Yo quería dejar escapar esta oportunidad para estar en este encuentro, esta formada que se vienen realizando en nuestra ciudad. Agradecer al ponente también que esté con nosotros y por supuesto a todas y a todos ustedes por su presencia. Me gustaría destacar también, respecto a estos programas que se vienen realizando en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la transversalidad de los mismos en este tipo de proyectos, no solamente participa la Concejalía de Servicios Sociales, sino que participan diferentes concejalías del Ayuntamiento de Fuenlabrada, desde Cooperación, todo lo que tiene que ver con juventud, cultura, es decir, es un programa transversal que venimos realizando, no desde ahora, sino también desde hace muchos años, también con la incorporación a la área social por parte de nuestra policía local. Desafortunadamente, lo decía en el texto que han podido ver en el programa, pues por desgracia las simulas en el fobería están tomando fuerza en un escenario internacional. Y yo creo que la labor de las ciudades es básica para poner muro, poner freno a esta situación que se puede estar viviendo a nivel internacional. Permítame, en este caso también, quiera decir que estamos siendo Fuenlabrada un referente importante. Miren, hace poco he mantenido reuniones a petición de la Embajada Francesa, de la Embajada Inglesa, de Estados Unidos, para conocer el programa que se hacía en Fuenlabrada respecto al tema que tiene que ver con la diversidad y contrarotismo y la xenofobia. Y para mí, como alcalde de la ciudad, esto es un papel importante que debemos reconjugar las instituciones. Pero decía lo de Francia, la Embajada Francesa, Inglesa y Americana, por un motivo importante, porque cuando me preguntaban qué era lo que más, como alcalde, quería resaltar, dije que cualquier proyecto de estas características, que no cuente con la participación ciudadana, tiende al fracaso. Bajo mi punto de vista, la participación ciudadana para generar una pedagogía activa en lo que es la ciudadanía, en términos generales, para luchar contra el racismo, la xenofobia y a favor de la diversidad, tiende al fracaso. No podemos estar solos lo que son las instituciones. Cualquier política que se haga exclusivamente en este campo, desde las instituciones, bajo mi punto de vista, y es personal esa opinión, pues puede tender al fracaso. Tiene que estarse implicando a los colectivos ciudadanos, tiene que estar implicándose fundamentalmente a la ciudadanía en general y sobre todo también hacer llegar, sobre todo, a las generaciones más jóvenes de nuestras diferentes ciudades. Es en las ciudades donde se producen los hechos. Por lo tanto, las ciudades tenemos que tener respuesta a través de esa participación ciudadana para luchar contra esta situación. Podrían ser muchos los datos que podría aportar hoy aquí del trabajo que venimos haciendo desde el Ayuntamiento. Pero hoy aquí quiero destacar, fundamentalmente, respecto al tema de la participación, la labor que hacen los colectivos ciudadanos de Fonlabrada. Quiero también resaltar el hecho de la mesa de la convivencia, que lo forma un número muy importante de entidades de Fonlabrada por la excelente labor y el excelente trabajo. Y, por supuesto, y con esto ya finalizo, porque a las 11 tengo que estar en Madrid, en la Federación Española de Municipios, para ver si nos dan dinero a los ayuntamientos del gobierno. Y también es importante y les tengo que dejar. Pero también quiero resaltar, para finalizar, el papel que ha jugado nuestra policía local en una reciente conferencia que, bueno, Taua, donde estuvo presente nuestro jefe de policía y que fue una experiencia muy positiva, llevó, en este caso, los programas y los proyectos de Fonlabrada en esta materia porque fuimos seleccionados también junto con el Ayuntamiento de Málaga y el Ayuntamiento de Fonlabrada a exponer internacionalmente lo que son nuestras políticas que venimos haciendo. Por lo tanto, quiero también felicitar a las delegaciones que anteriormente me refería, pero también, y muy especialmente, a nuestra policía local por la excelente labor que hace en esta materia. Y ya sin más, no sé si el protocolo, porque no me han dicho nada, no sé si tengo que decir, quedan inauguradas las jornadas, pero si no lo digo, así que nada más, buena mañana y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.